¡Aquí una bendición! ¡Mi vida en abuso! ¡Ole, comió! ¡Y es que la nieve cuelga los sueños, mi cuerpo en fría! ¡En el inicio de donde siempre hay que ganar un tiempo! ¡Y cuando vuelve a lograr la tierra me goce! ¡Aquí una bendición! ¡Gracias! 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 Esto es un cip con frutas, citronas, frutas y con frutas. ¡Vamos! ¡Vamos!